Magistral Te necesito chiquitita de mi vida Estoy sufriendo desde que te fuiste Hoy yo te pido que vuelvas junto a mi Vuelve por favor o moriré Te necesito aquí a mi lado quiero que vuelvas Regresa pronto porque no aguanto Y este dolor me esta matando Hoy que no estas junto a mi nada es igual Miro al espejo y me veo tan diferente Y mi corazón cada día me pregunta ¿Por qué te alejaste tu de mi? Te necesito aquí a mi lado quiero que vuelvas Regresa pronto porque no aguanto Y este dolor me esta matando Te necesito aquí a mi lado quiero que vuelvas Regresa pronto porque no aguanto Y este dolor me esta matando Y este dolor me esta matando Te necesito aquí a mi lado quiero que vuelva Regresa pronto porque no aguanto